y nos venimos a ver niveles recientes de New Matrix Dash como ya saben los niveles recientes son niveles que se apretan en este momento no parece niveles de tap, del más, o de no estar con los niveles de niveles entre ellos, y de nuevo, y de nuevo, para tener una recreción de los discos vamos a ver los primeros, luego ganamos 4 niveles y vamos a ver como se nos va me voy ahora a ver marítimo marítimo abuelo roger 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay?